La más cordial bienvenida a Carlos Fernando Chamorro, director del periódico El Confidencial. Me acompaña desde San José, Costa Rica. ¿Cómo estás, Carlos? Gusto de saludarte. Gracias por estar en el programa. Gracias, José Manuel. Haciendo periodismo desde el exilio, como todos los periodistas nicaragüenses, para no ser silenciados y para evitar la persecución y la cárcel. Primero voy a partir por algo más personal y político. Primero quiero preguntarte por la situación de tu hermana Cristiana y también de tu hermano Pedro. Ambos están privados de libertad. ¿Cómo se encuentran? Privados de libertad. Pedro Joaquín estuvo 309 días en la cárcel del Chipote, que es un régimen de tortura y aislamiento. Fue trasladado a condición de arresto domiciliario. Cristiana también está presa bajo arresto domiciliario desde hace más de 400 días. Hay muchos otros presos también de la tercera edad en el Chipote, que deberían ser trasladados a la situación de arresto domiciliario. Entre ellos, Violeta Granera, Evelyn Pinto, Irving Larios, muchos otros. Juan Sebastián Chamorro, mi primo hermano, también está preso en la cárcel del Chipote. Y Juan Lorenzo Holman, el gerente del diario La Prensa, casualmente hoy está cumpliendo un año de estar preso en ese régimen de tortura. La Iglesia está viviendo sus días más oscuros en Nicaragua. El Papa tímidamente se ha pronunciado este domingo. ¿Crees que hay una negociación tras bastidores para soltar presos políticos y bajar la tensión? ¿Crees que está teniendo lugar ahora? Mire, un vocero de la Curia Romana dijo que había una operación diplomática. ¿Cuál es la naturaleza de esa operación en la que supuestamente participa el Cardenal Brenes? Pues no lo ha dicho claramente el Vaticano. Lo único que dijo el Papa fue que sería deseable que en Nicaragua hubiera un diálogo abierto y sincero. 48 horas después, la dictadura Ortega Murillo simplemente no ha dado ninguna respuesta. Para que en Nicaragua haya un diálogo abierto, tienen que liberar a todos los presos políticos. Y para que el diálogo sea sincero, la dictadura debe cumplir con el acuerdo del último diálogo de 2019, cuando se comprometió a suspender el Estado policial y a restablecer todos los derechos constitucionales. No solamente no lo hizo, sino que endureció el Estado policial con leyes represivas y luego encarceló a todos los precandidatos a la presidencia, líderes políticos y cílicos. De manera que para que se cumpla lo que pide el Papa, pues se necesita que se suspenda el Estado policial. Que se liberen presos políticos, que me imagino que se anulen leyes tan represivas y restrictivas contra la libertad como la ley Mordaza, la llamada ley de soberanía, entre otras, ¿no? Y que también se termine con todo tipo de irregularidades desde el punto de vista judicial a partir de presuntas detenciones forzosas y nada. Ahora, ¿qué te puedo decir? Ahora el gobierno de Ortega y Murillo sigue cerrando ONGs. ¿Cuál es el propósito de avanzar al respecto, Carlos? Bueno, el objetivo es la escalada que una dictadura que avanza si el totalitarismo quiere imponer en Nicaragua, es cerrar todos los espacios cívicos, es anular totalmente el derecho de asociación, no solamente de organizaciones que promueven derechos democráticos, por supuesto con todo derecho constitucional, sino de las asociaciones médicas, de asociaciones religiosas, de asociaciones vinculadas a la cultura, a la cultura y al medio ambiente. Han sido más de 1.400 asociaciones y organizaciones que han sido despojadas de su personería jurídica. Muchas siguen funcionando sin personería jurídica. Un ejemplo de ello es el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Fue despojado de su personería jurídica y sigue siendo una de las principales voces que defiende los derechos humanos en el país. He mirado las cifras económicas de Nicaragua y la impresión de que las sanciones internacionales no han hecho mella en la economía. Uno pensaba que al principio, digamos, eso iba a tener un impacto, pero mirando resultados, a lo mejor no he visto, he visto datos oficiales, me parece que datos que ha divulgado recientemente el presidente del Banco Central. ¿Cuál es tu impresión? ¿Por qué la economía, el gobierno dice que no anda mal, que aparentemente anda bien y no tendría por qué no creerle al respecto con los números que se están mostrando? La economía no está colapsando, pero no anda bien. Y prueba de ello es que todos los días están emigrando masivamente miles de nicaragüenses hacia Estados Unidos y hacia Costa Rica. No solamente por la persecución política, sino también porque no encuentran salida, no encuentran futuro en el país, no encuentran empleo de calidad y mucha gente también está agobiada por el alza en el costo de la vida. Pero no es una situación como la de Cuba en materia de falta de energía eléctrica o de escasez, como se da en otros países. Hay un empobrecimiento de la población, pero la economía flota. Y flota porque es una economía abierta al mercado internacional, gracias a las exportaciones que tienen buenos precios. Y por el otro lado, a las remesas familiares que le inyectan millones de nicaragüenses al país y que es de lo que vive la mayoría de la gente en Nicaragua. La situación de la libertad de prensa, bueno, sigue siendo paupérrima. Ya no hay prensa independiente y la prensa actual no recoge voces opositores. Por supuesto, Carlos, y tú lo sabes mejor que nadie que te han cerrado el periódico, hemos visto lo de la prensa, ¿no? Son días negros para la libertad de prensa y también para la libertad de expresión en tu país. Y sin embargo, la prensa independiente sigue manteniendo la llama de la libertad de prensa. Es la primera y la última de todas las libertades y se mantiene viva desde el exilio. Es imposible hoy hacer periodismo en Nicaragua porque está criminalizado, no solo el periodismo, también la libertad de expresión. Nuestras fuentes están siendo perseguidas y criminalizadas. Pero bueno, han confiscado antes 100% noticias y confidenciales. Y nosotros seguimos haciendo periodismo en el exilio. Hoy confiscaron la prensa, pero no pueden confiscar el periodismo. Claro, y tampoco pueden confiscar las conciencias, ¿no? Ni la libertad de la gente desde el punto de vista digital de elegir sus preferencias mientras existan. Carlos, me quedan breves segundos. ¿De qué forma imaginas que va a ser un eventual cambio de gobierno en Nicaragua? ¿Cómo lo imaginas? Hay salida en Nicaragua. Hay esperanza. No a corto plazo, pero esta dictadura no es sostenible. Las dictaduras caen. Los pueblos imponen. Desgraciadamente, esa salida va a ser dolorosa mientras esta pareja de dictadores sigan empeñados en imponerle tanto dolor y sufrimiento al país. Hay que aislarlos. Hay que recuperar las libertades para que esa salida no sea dolorosa. Pero sí, Nicaragua tendrá democracia y tendrá justicia, además. Carlos Fernando Chamorro, director del diario El Confidencial. Gracias por estar con nosotros esta noche en CNN. Un fuerte abrazo para ti. Gracias, José Manuel. Hasta pronto.